El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el martes el envío de sistemas de defensa antiaérea a Ucrania, al margen de la cumbre de la OTAN en Washington. En un comunicado conjunto, varios países de la alianza militar confirmaron el envío de un total de cinco de estos sistemas, incluidas cuatro baterías Patriot y misiles tierra-aire, particularmente eficaces para interceptar misiles balísticos rusos. Hoy anunció la donación histórica de equipos de defensa aérea para Ucrania. Estados Unidos, Alemania e Italia proporcionarán a Ucrania equipos para cinco sistemas estratégicos de defensa aérea adicionales. Los aliados también se comprometieron a proporcionar otros sistemas Patriot o equivalentes este año, y decenas de sistemas tácticos de defensa aérea en los próximos meses. Ucrania ha estado pidiendo siete sistemas Patriot adicionales para protegerse contra los ataques rusos dos años y medio después de la invasión. La vulnerabilidad del país ante los misiles de Moscú quedó expuesta con un ataque lunes a un hospital infantil en Kiev. Entretanto, el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, instó a los países de la alianza a mantener su respaldo a Kiev. La reunión que agrupa a líderes de los 32 miembros de la OTAN durará tres días y se da en medio de llamamientos para que Biden, de 81 años, deje que otro candidato enfrente al republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre, luego de que el demócrata se mostrara confundido en el primer debate. Trump ha amenazado con hacer pedazos el principio de defensa mutua que ha apuntalado a la OTAN desde su fundación hace 75 años, tras la Segunda Guerra Mundial. Todos los aliados de la OTAN firmarán un nuevo compromiso industrial de defensa y ese será un compromiso que ayudará a que nuestra industria en Europa y América del Norte sea más fuerte, más innovadora y capaz de producir a escala. Trump, de 78 años, comentó sobre la ceremonia de aniversario de la alianza en su red social Truth Social y aseguró que sin él probablemente ya no existiría la OTAN, pues afirmó que los europeos invierten más en su defensa, gracias a las presiones que él ejerció cuando fue presidente. Trump ha dicho que de regresar a la Casa Blanca hará que los aliados aporten más fondos para ayudar a Ucrania y aliviar la carga sobre Estados Unidos.